Tienes que hacerlo este próximo domingo, porque esto es una limpia de manos que te servirá para alejar la mala suerte, las malas energías, las energías aquellas densas que no te dejan prosperar en nada en tu vida, en ningún ámbito, sobre todo y especialmente en el ámbito económico. Cuando sientes que tu dinero no te rinde, inmediatamente deberías realizar alguna limpia. Y hoy te traigo una que es súper fácil, es muy eficaz y donde únicamente vas a necesitar un poco de alcohol. Alcohol de curar heridas, cualquiera, puede ser de 70 grados o de 96, dependiendo ya de tu piel. Si tienes una piel más sensible te recomiendo que utilices del 70 porque no es tan corrosivo. Entonces vamos a utilizar un poquito de alcohol. ¿Y por qué vamos a utilizar alcohol? Porque el alcohol acelera los procesos. Es decir, si tú quieres atraer algo concreto a tu vida, supongamos que ahora estás mal de dinero, estás pasando dificultades económicas, no encuentras trabajo, o estás harto de tu trabajo y quieres cambiarlo, o quieres pedirle un aumento de sueldo a tu jefe, lo que sea que para ti ahora suponga un problema de dinero. Entonces si te ves en esta situación y utilizas el alcohol a tu favor, intencionándolo, que yo te voy a enseñar, por supuesto, hacerlo de manera correcta para que te dé ese resultado, lo que conseguirás es prosperar rápidamente con tu dinero. Porque como te comento, el alcohol acelera de manera muy intensa los procesos. Esto literalmente es un fuerte impacto para aquella energía que deseas atraer a tu vida. Sea cual sea esta, si es energía de abundancia, simplemente deberás intencionar la energía de la abundancia junto con este elemento. Si es energía de salud, intencionarlo con esto. Es así, simplemente necesitamos de tu propia energía elevada, que desprendas esa energía necesaria para atraer aquello que deseas. Por otro lado, un poco de alcohol. Y por último, que ahora te lo revelo, por supuesto, si lo que quieres es atraer suerte, que se abran tus caminos y que se alejen por fin esas dificultades, que no te dejan progresar en tus metas, objetivos y sueños, utiliza la canela. La canela, que es un gran atrayente de la suerte, del dinero, de la abundancia, la prosperidad y también nos protege frente a malas energías. Rechaza todo mal. Envidias, celos, malas intenciones, enfrentamientos, personas densas, tóxicas, agresivas, mal habladas, personas que se quejan mucho por el dinero, que a veces nos rodean este tipo de personas y vamos recogiendo esas energías y al final nos vemos nosotros perjudicados con nuestra economía. Es así, porque somos esponjas energéticas. Y aunque queramos o no queramos, recogemos energías ajenas, sean estas positivas o negativas. Y siento decir mucho que vivimos actualmente en una sociedad donde la mayoría de personas vibran muy bajito y tienen muy mala relación con el dinero. Y es por ello que se mantienen en una escasez, una escasez y no salen de ahí. Y es precisamente porque tienen mala relación con el dinero. Y si tú en este momento puntual de tu vida estás pasando escasez, probablemente sea porque hayas recogido esas malas vibras. Pero no te preocupes porque este próximo domingo, que es el segundo de este mes, vas a realizar esta limpia. Es muy poderosa. Lo único que vas a necesitar es buscar un lugar tranquilo. Puede ser en zona interior o exterior. Busca esa zona, esa ubicación que a ti te haga sentir bien, que te haga entrar en un estado emocional de paz, de sosiego y que puedas conectar con tu interior, con tu corazón, con tu mente y puedas activar esa energía necesaria para llamar a ese dinero, a esa abundancia que tanto te mereces. Una vez hayas encontrado ese lugar perfecto, es así de simple y así de sencillo. Esto lo vas a tener que hacer tres veces. Durante un día solo, o sea que merecerá la pena. Bueno, hazlo tres veces, por la mañana, por la tarde y a la noche. No importa la hora, pero hazlo durante ese día. Es muy importante que lo realices así. Vas a coger un poco de alcohol etílico y un poquito de canela en polvo. No vas a necesitar nada más. Bueno, sí, por otro lado, como herramienta de trabajo, un vasito de vidrio, un recipiente, incluso puedes conseguir un plato que sea un poquito más hondo. Y vamos a preparar el alcohol llamador del dinero. Esto también te servirá para aumentar las posibilidades a la hora de encontrar trabajo. Si estás en plena búsqueda de empleo, te animo a que prepares este ritual porque es para ti. De verdad, funciona de maravilla. Y lo único que vamos a hacer es agregarle un poquito de alcohol. Así. No necesitas más porque, como te digo, solo lo vas a hacer una vez, es decir, tres veces, pero en un solo día. Entonces, con esto ya tendrás más que suficiente. Te recomiendo que lo tapes, porque el alcohol se evapora muy rápidamente. Y seguidamente le vamos a agregar una pizquita de canela. Con plena intención, agarramos una poquita de canela, nada, un puñadito pequeñito, así. Con nuestra mano derecha o con la que escribas tú. Si eres zurdo, utiliza la izquierda. Con tu mano dominante. Entonces lo vas a agarrar, vas a cerrar los ojos y vas a visualizar ese deseo tuyo económico, cómo llega a tu vida. Ahora, en presente. Nunca lo mires hacia un futuro, porque el futuro no llega. El universo se comunica contigo a través de lo que emites en estos momentos. Y te da lo que emites en estos momentos. Si tú emites energía de abundancia y dinero, te sientes dichoso, te sientes rico, te sientes millonario incluso. Entonces el universo inevitablemente te lo va a dar. Porque somos seres magnéticos y atraemos siempre, siempre, todo aquello que vibra en nuestra misma frecuencia. Es así. Así de sencillo. Y estamos todos en igualdad de condiciones. Esto es para todos. Lo puede aplicar cualquier persona. Todos somos de carne y hueso. Porque hay personas exitosas y personas que viven constantemente en carencia. Simplemente por este pensamiento, este mal pensamiento, mal adquirido, que simplemente debes reeducar. Ahora, solo tienes que reeducar a tu mente subconsciente para convertirse en un ser abundante. Créeme, es así. Y yo en este canal te voy a enseñar a hacerlo. Por ello, comprueba que estés suscrito y así no te perderás nada. Te ayudaré a seguir ese camino próspero y abundante, donde conseguirás alcanzar todos y cada uno de tus sueños. Entonces, vas a agarrar fuertemente la canela y vas a visualizar tu deseo económico. Un nuevo empleo, un aumento de sueldo, una nueva vivienda, el cambio de una casa, un nuevo coche, un terreno, lo que tú quieras, lo que tú desees, un nuevo negocio, todo lo que englobe una mejora y prosperidad económica para ti. Vas a sentir que aquello ya es tuyo, que ya forma parte de tu vida. Siéntete merecedor de ello, elimina pensamientos de culpa y elimina también inseguridades. Debes estar plenamente confiado, porque es así como se nos da. Y entonces, después de ello, vas a agregar la canela. Listo. Das unas palmas para activar la energía y listo. Ya lo tenemos. Esto lo vas a remover en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Vas a dar unas vueltas y cuando esté bien condensado, que estos dos elementos se hayan entremezclado bien entre sí, ahora sí, está listo y preparado para ponerlo a trabajar a tu favor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Así de sencillo. Vas a aplicarte unas gotitas por la mañana. Cuando te despiertes, te vas a aplicar unas gotitas de esta esencia. Así. Con un poquito es suficiente. Y entonces, vas a frotar tus manos. Completamente. En silencio, con tranquilidad. Yo aquí hablo mucho porque os lo explico todo y además de manera estoy muy emocionada. Me encanta compartir toda esta información para que mejoréis en vuestra calidad de vida. Entonces, me alargo hablando, pero tú debes estar en silencio y debes mantener esa calma tan necesaria para manifestar, que es cuando nos conectamos realmente con el universo. Y entonces, cuando frotes tus manos, vas a sentir que seca muy rápido, vas a decir, Con este alcohol de canela atraigo dinero y riqueza. Gracias, 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 hecho está. Listo. Ahora, no olvides, para poderlo realizar este mismo domingo, escribir aquí abajo en comentarios esta oración. Así la tendrás más fácilmente y además también estarás activando ya la energía y el dinero para que llegue a tu vida. Escribe en comentarios, con este alcohol de canela atraigo dinero y riqueza. Listo. Y recuerda repetir este mismo ejercicio a la tarde y a la noche justo antes de dormir. Una vez hayas terminado, lo que te sobre lo puedes tirar. Puedes tirar a la basura o puedes lanzarlo, si quieres, por alguna cañería. El vaso lo recuperas, lo limpias y lo puedes reutilizar cuando tú quieras. Esto es muy poderoso. Además, es muy rápido porque, como te comentaba, el alcohol funciona como un acelerador. Entonces, ¿qué va a pasar aquí a partir de que hagas este ritual? El lunes, este mismo lunes, vas a recibir muy buenas noticias. Vas a recibir dinero inesperado. Vas a recibir ese nuevo empleo. Te van a seleccionar en ese empleo tan buscado. Y puede que también te aumenten el sueldo. Es decir, va a ocurrir aquello que tú tanto deseas y que tú mismo has manifestado utilizando este alcohol de canela. Esto es real. Te va a funcionar. Y quiero que cuando te ocurra, este próximo lunes, me dejes tu comentario. Y me cuentes tus resultados exitosos. Me encantará saberlos. Espero que te haya gustado mucho el ritual que te he traído hoy. No dudes ni un solo segundo y ponlo a prueba este mismo domingo. Por otro lado, si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir esta información. Recuerda que cuando compartimos algo positivo para el resto, el universo siempre, siempre multiplica todas y cada una de nuestras bendiciones.